Tengo que perder Todo lo que soy Para poder ser Lo que quiero ser Tengo que cantar Tengo que buscar Tengo que esperar Para estar Contigo Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Tengo que Contigo un poco más Y la giralidad De tu amarillo sed Y tengo que esperar Para estar contigo En la yurge hecha 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 En la yurge hecha